¿Qué le está pasando a la humanidad? Desde hace más de 4 millones de años que el hombre erectus apareció sobre la Tierra, la humanidad no había sufrido una epidemia de obesidad como la que sufre actualmente. Hoy en día, los niños pesan 5 kilos más que hace 30 años. En 1990 existían en el mundo 32 millones de niños de menos de 5 años con exceso de peso. En 2013 subió a 42 millones. Y en un futuro, digamos 2025, serán 70 millones. Pero, ¿por qué cada vez hay más personas con sobrepeso? Por la abundante chatarra, azucarada, grasosa y con sal que comen. Por ejemplo, un niño de 8 años ya ha comido la cantidad de azúcar que su bisabuelo comió en toda su vida. Esta alimentación no solo nos hace tener sobrepeso y obesidad, también crea una epidemia de enfermedades. Hoy en día, las enfermedades asociadas con la mala alimentación, como la diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer, provocan más de 11 millones de muertes al año. Obviamente, estos productos están procesados de miles de formas para que los niños los consuman sin remordimientos. Aditivos de todos los sabores, colores y formas existentes, que se convertirán en su adicción y alimentación diaria. Envueltos con empaques y etiquetas fluorescentes, donde los verdaderos ingredientes ni se alcanzan a leer. Y maquillados con eslogans engañosos y divertidos. Todo esto apoyado por la publicidad que les entra por la nariz, oídos y ojos, hasta llegar a sus boquitas. ¿Quién quiere el nuevo juguete? Pues come. ¿Quién quiere el nuevo empaque? Pues come. ¿Quién quiere el nuevo sabor alienígena? Pues come. Y aunque ellos quieran huir y abrazar la comida saludable, no podrán hacerlo. La comida chatarra tiene el control de las escuelas, donde solo debería haber alimentos y bebidas saludables. Pero esto solo pasa en algunos países. ¿No es ya suficiente de tanto exceso en este mundo obeso? Los ciudadanos podemos exigir comida saludable que contenga menos grasa, azúcar y sal. Etiquetados nutricionales que adultos y niños puedan entender fácilmente. Que haya alimentos saludables en las escuelas, así como agua potable y gratuita para beber. Así como restringir la publicidad de alimentos chatarra dirigidas a niños y niñas. Debemos ganar la batalla contra la desnutrición y la obesidad. Hay que hacerlo en casa. Pero no podemos tener éxito si no trabajamos juntos para impulsar un convenio global para proteger y promover la alimentación saludable y liberar a nuestros niños y niñas del ambiente obesigénico que nos rodea. Un convenio que lleve a nuestros gobiernos a diseñar, implementar, evaluar y corregir políticas públicas en beneficio de la salud de todas las personas del mundo. Ayúdanos a volver al camino saludable. Estamos literalmente bombardeados por toxinas peligrosas cada minuto de cada día a través de los alimentos que consumimos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. De hecho, la mayoría de nuestras opciones de alimentos son altos en calorías y bajos en nutrientes. Sin embargo, existe una solución. Se llama nanotecnología. Junto con el poder de la naturaleza, esta ciencia ofrece un avance sin precedentes de la salud. Y los investigadores de Sankey Global han aprovechado esta tecnología resultando en beneficios reales para la salud. Nosotros debemos resolver el propio problema del cuerpo, que es, por tener un estrés de la vida, por tener el estrés de calorías, el cuerpo de la capacidad de regeneración, de manejar su metabolismo, y de la capacidad de regeneración. Nuestro producto estrella, Belage, es una mezcla de todos los ingredientes naturales, incluyendo Orizov, una mezcla exclusiva de superantioxidantes, reunidos para penetrar las paredes celulares de forma natural y desintoxicar billones de mitocondrias en nuestros cuerpos. Belage está respaldado por años de investigación científica, y cuando el cuerpo está sano a nivel celular, puede curarse naturalmente a sí mismo y producir abundante energía. Cronnubi. También una mezcla completamente natural, formulado con auxilia, un poderoso producto que ayuda con el peligroso síndrome metabólico. En pocas palabras, Cronnubi combate la acumulación de azúcar y grasa en el corriente sanguíneo, ayudando al cuerpo a convertir naturalmente el exceso de calorías en energía inmediata, auxiliando al cuerpo de los depósitos peligrosos de grasa visceral en órganos vitales. Fueron los primeros a mostrar evidencia de que los radicales libres producidos después de comer una comida gorda pueden emigrar a la sangre del sanguíneo. Así que la principal acción ocurre en el estómago, y la Cronnubi ha desarrollado para reducir la oxidación en el estómago. Utilizar diariamente juntos Belage y Cronnubi son parte vital de mantener el equilibrio y el bienestar integral. Para obtener más información acerca de los productos Sanky Global, habla con un distribuidor independiente de Sanky hoy. Los productos de Sanky son poderosos gracias a un equipo de doctores, bioquímicos y formuladores. Nuestro laboratorio se enfoca en dar innovaciones de 360 grados, que contribuyen a aumentar la nutrición y la salud. La investigación de Sanky Meyer continúa mostrando que el cuerpo es la herramienta máxima para crear salud duradera. Tomados juntos, Belage, Cronnubi e Iner7 ayudarán a limpiarte y protegerte de peligrosas toxinas que pueden destruir tu salud. Belage es la solución máxima para promover la salud a nivel celular. Estamos rodeados de toxinas que dañan las células de nuestro cuerpo. Necesitamos antioxidantes para desintoxicar y limpiar nuestras células al mismo tiempo que restauramos la energía. Belage tiene nutrientes altamente efectivos que incluyen una mezcla de hojas de romero y olivo, cultivadas especialmente con nuestro proceso patentado, que garantizan su biodisponibilidad. Esto significa que pueden ser absorbidos y usados a nivel celular. Usando los aceites naturales de los ingredientes como transporte, los nutrientes penetran las paredes celulares y alimentan la mitocondria. Estas son las células productoras de poder en el cuerpo. La mitocondria provee la energía que las células necesitan para moverse, dividirse, limpiarse y contraerse para ayudar al cuerpo a curarse. Belage es fácil de usar, sabe bien y contiene 14 trillones de nanopartículas. Belage es en verdad un alimento poderoso para las células de tu cuerpo. Durante el siglo pasado, la calidad de nuestras dietas ha disminuido dramáticamente, dando como resultado un aumento en la obesidad y una epidemia de enfermedades degenerativas. El azúcar, en forma de glucosa, es esencial para nuestro cuerpo, pero en exceso se convierte en grasa. Cuando nuestro metabolismo disminuye, la producción de insulina aumenta y comenzamos a ganar peso. Cronui es un suplemento dietético totalmente natural, hecho con los polifenoles de los frijoles negros en combinación con extractos naturales de romero y olivo. Sabiendo que mucha de la absorción de grasas es durante la noche, los científicos de Sanky-Meyer diseñaron este producto natural para uso nocturno. Cronui reduce la absorción de azúcar y carbohidratos que causa la acumulación innecesaria de grasa. Cronui es una herramienta poderosa para la salud digestiva y un metabolismo saludable. El control de peso es un resultado natural. Cronui está diseñado para clientes tanto saludables como con sobrepeso, ya que ayuda a proteger al cuerpo de toxinas y a que se cure por sí mismo. Cronui es fácil de tomar y es delicioso. Cronui puede ser tomado frío o caliente. Solo abre el sobre, vierte el contenido en agua caliente, agítalo y bébelo como té. En Sanky, sabemos que los productos verdaderamente efectivos son necesarios para promover una salud duradera y son esenciales para aquellos que quieran hacer una carrera como bienestario Sanky. Con Belash y Cronui, como nuestros dos primeros productos, eso es ahora posible. El reto que la mayoría de los productos de salud enfrentan es que o son defectuosos o es difícil sentir una diferencia después de tomarlos. Los productos de Sanky son muy distintos porque comienzan a trabajar a los 30 minutos y con el apoyo de tecnología poderosa podemos comprobarlo. La sangre es literalmente la fuerza de vida que fluye a través de ti. Y con nuestros poderosos microscanners podemos ver los diminutos capilares en la piel que no son posibles de ver con los ojos. Simplemente al poner tu dedo bajo el microscanner, los técnicos de Sanky son capaces de demostrar la microcirculación. Como dicen nuestros doctores, los capilares no mienten. Con esta tecnología avanzada, podemos ver cómo fluye tu sangre al nivel de la microcirculación. La correcta circulación de la sangre es vital para nuestra salud. La sangre sustenta la vida, entrega oxígeno y nutrientes esenciales a los millones de células y tejidos en todo el cuerpo. Una circulación pobre de la sangre disminuirá la calidad de vida e incluso puede provocar la muerte. En este video podemos ver un escaneo real hecho por un doctor de Sanky en una persona que tiene una pobre circulación sanguínea. Aún con un poderoso microscanner, es difícil ver la circulación de la sangre a través de los capilares de esta persona. Sin embargo, a sólo 30 minutos de tomar Belash, esta misma persona mostró diferencias medibles en su circulación sanguínea. Es un resultado similar para la mayoría de las personas que toman nuestros productos. El siguiente segmento del video muestra el escaneo de una persona saludable que ha estado tomando Belash cada día durante el último año. La circulación de la sangre es fácil de ver y los capilares están saludables, con una estructura visible y con excelente microcirculación. La circulación de la sangre es fácil de ver y los capilares están saludables.